Cambia lo superficial Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo, cambia 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 Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en estas tierras lejanas Cambia todo, cambia 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 ¡Suscríbete al canal!